Vinimos a pegarnos patadas, ahí, yo no sé, ahí, ¿quién dice miedo? La pieza que sigue, es para todos ustedes que vinieron de plano hoy, para eso, medio de comunicación vacía, ustedes. La pieza que sigue, es para todos ustedes que vinieron de plano hoy, para eso, medio de comunicación vacía, ustedes. La pieza que sigue, es para todos ustedes que vinieron de plano hoy, para eso, medio de comunicación vacía, ustedes. La pieza que sigue, es para todos ustedes que vinieron de plano hoy, para eso, medio de comunicación vacía, ustedes. La pieza que sigue, es para todos ustedes que vinieron de plano hoy, para eso, medio de comunicación vacía, ustedes. La pieza que sigue, es para todos ustedes que vinieron de plano hoy, para eso, medio de comunicación vacía, ustedes. La pieza que sigue, es para todos ustedes que vinieron de plano hoy, para eso, medio de comunicación vacía, ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.